Soy Oscar Durán, muy joven llegué a Arauca, tierra que me adoptó. Empecé como mensajero en la farmacia de mi tío y soñaba con ser empresario. Lo logré con esfuerzo y dedicación. Ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauca un municipio próspero, sin más excusas ni politiquería. Inmigración Colombia confirma que las declaraciones del presidente Nicolás Maduro las viene anunciando desde hace tiempo. El Ministerio de la Defensa está en máxima alerta en las fronteras. El director nacional de Inmigración Colombia inspeccionó las zonas de frontera del departamento de Arauca con el estado Apure, Venezuela. Los anuncios del presidente Nicolás Maduro lo viene haciendo desde hace mucho tiempo de realizar los ejercicios militares en zonas de frontera. Mire, pues de esa actividad se están cargando el Ministerio de Defensa, nuestras fuerzas militares y de policía. Lo que yo sí les puedo decir es que ese tipo de anuncios ya lo ha hecho Maduro en varias oportunidades, la dictadura de Maduro en varias oportunidades. Y lo único que busca es generar distracción, distracción frente a la situación que está viviendo ese país en materia de derechos humanos, personas que se le vulneran los derechos humanos todos los días. Evidentemente es otra forma más de generar distracción, porque eso es lo único que está buscando la dictadura, generar distracción para ocultar lo difícil que está viviendo su pueblo. El alto funcionario también aseguró que empresas colombianas también se aprovechan de la mano de obra de las personas de nacionalidad venezolana y hay que garantizarles todos sus derechos. Sí, mire, desafortunadamente encontramos que algunas personas, no todos, hay unos, muchos los contratan de manera correcta. Aquí el llamado es contratemos, el que quiera contratar un venezolano, que lo haga. Eso es positivo, eso es incorporar a la vida productiva a esta población que necesita una mano de ayuda. Pero hagámoslo de manera correcta, que tengan el permiso especial de permanencia, que tengan la visa, que le paguemos lo que es, y algo que es evidente, afiliarle a un sistema de seguridad social. Eso es fundamental, que así como le estamos dando la mano, que también aporte a nuestros sistemas para el mantenimiento de los sistemas, que obviamente es uno de los grandes retos que tiene el gobierno nacional. Mantener el sistema de seguridad social, por ejemplo, es un gran reto que tiene el país. Y si pueden aportar al desarrollo y al mantenimiento de esos sistemas, pues cuanto mejor. A las autoridades del departamento de Arauca le preocupa el índice de personas de nacionalidad venezolana que estarían cometiendo algunos delitos en territorio colombiano. Nosotros tenemos mesas migratorias en la gran parte del territorio colombiano y hacemos un seguimiento a esa situación. Encontramos que en algunas zonas es más alto, en otras zonas es menos alto. También hay un tema de percepción de la comunidad, que piensan que aquí antes no pasaba nada en el territorio y ahora debido a los venezolanos pasa todo. Eso es falso, digamos, esa es una realidad. Estamos haciendo ese ejercicio, hacemos un monitoreo permanente con las entidades de seguridad, con policía, con fiscalía, con nuestras fuerzas militares, precisamente para constatar qué tan real es eso. Efectivamente es más una percepción que una realidad, pero toca hacerle seguimiento. Tenemos que evitar que esos índices crezcan en nuestro país. Por último, aseguró que los países fronterizos con Venezuela deben de ser más flexibles con los migrantes venezolanos. Primero, pues obviamente saludar ese mensaje del señor defensor del pueblo en nuestro país. Lo que buscamos es que los demás países receptores de la migración sean países que quieran que flexibilicen su marco migratorio, así como lo viene haciendo Colombia. Si bien la responsabilidad no es de Ecuador, no es de Perú, tampoco es de Colombia. Estamos hablando de seres humanos y en ese orden de ideas, todos de manera regional, de manera coordinada, tenemos que trabajar bajo los mismos principios de flexibilización para atender esta población. Yo estoy seguro que si todos los países receptores flexibilizamos el marco jurídico colombiano migratorio en cada uno de estos territorios, vamos a lograr recibir esta población de manera equitativa entre los demás países y hablar el día de mañana de una migración positiva, de lo que ha aportado una migración positiva. Por el contrario, si cada país, aunque es soberano y autónomo, maneja ese tipo de decisiones restrictivas, ese tipo de imposición de visados, y cada uno lo hace de manera individual, pues vamos a tener inconvenientes en un futuro. Va a haber más migración en un territorio que en otro territorio, la incorporación va a ser aún más compleja. Este es un fenómeno que tenemos que atender regionalmente para que los resultados sean positivos para todos. El director nacional de Migración Colombia también se reunió con el grupo especial migratorio JET, que se encuentra en el departamento de Arauca, para continuar con los operativos en esta zona de frontera.